ilegal de un adolescente de 18 años cuando se dirigía a Costa Rica. Según la mamá del joven, se desconoce el motivo de su detención y asegura que éste nunca estuvo involucrado en ninguna manifestación antigubernamental. Hélder Fanuel Chávez Morales, junto con su mamá, gestionaba en la Policía Nacional de Masaya un récord policial para viajar a Costa Rica en busca de trabajo. Pero sin ningún motivo fue detenido y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua desde el viernes hasta la fecha no es llevado a la orden del juez competente. En un momento determinado en que la mamá sale a comprar agua helada es retenido al muchacho y es llevado a la parte interna del distrito policial. Al regresar ella, al no verlo por ningún lado pregunta y una vendedora que venden las inmediaciones le comenta que unos policías lo han metido hacia adentro del distrito policial. Cuando ella le pregunta a uno de los miembros de ese distrito policial ellos le dicen que ya no puede tener comunicación con el joven y que va a ser objeto de un proceso investigativo. Pasó esa situación, después trató de establecer contacto con él no le daban razón hasta que se enteró de que él se encontraba en Auxilio Judicial Nacional conocido como el Nuevo Chipoto. El motivo por el cual ha sido detenido él tiene que ver con la situación que se está generando en Masaya. De eso ella misma es consciente. Dice que esto es producto de las redadas, de los secuestros y detenciones que últimamente están practicando en Masaya. El joven nunca ha participado en marchas contra el gobierno Ortega Murillo. Tampoco tiene antecedentes delictivos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, acción.